¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy José Luis Orozco, uno de los caballeros barranos del doblaje y quiero invitarlos para que se inscriban al inicio de la carrera de actuación y el doblaje. Los espero muy pronto. Y estos somos los docentes de After Moon. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy José Luis Orozco, actor de doblaje, voz de Buzz Lightyear, Lord Voldemort, el abuelo Max, Piz, el dios de la destrucción y muchas, muchas más.